¿Todo bien? No, estaba tratando de conseguir declaraciones para mi canal, pero no es tan fácil como parece. Ahora que lo pienso, me puedes ayudar. ¿Te gusta alguien en secreto? ¿Por qué le interesa? ¿Acaso quisieras ser tú, esa chica? Bueno, no sé, no lo había pensado, pero tal vez soy yo la del romance secreto, ¿no? ¿Gustás de mí? No, 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 yo no. Digamos que me interesan otro tipo de chicas. ¿Qué tipo de chicas? No entiendo. O sea, ¿malas? ¿Vecís Ámbar o Emilia? ¿Alguna de ellas dos? ¿Cuál te gusta más? A ver, yo creo que podemos hacer un trato. Yo te digo lo que quieres saber y tú me das información. ¿Sobre qué? No sé, vi que por ahí los chicos de Ror están preparando algo muy especial, parece. Ah, sí, te contaron del video que vamos a grabar hoy en la noche, ¿no?